Adelante, aquí estamos frente a la cámara, mi compa ruso, esto es real, y mi compa hermano Bayardo, sonido amenaza presente, le hace falta un beso chiquitita, dice el sonido, compa. ¿Sono se le inquieto, si reyos? Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada, el sonido de amor, ella no es súper enamorada, a veces se olvida de las fechas importantes, la estatura no espera y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir. Le falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Le hace falta un beso, que le da una rosa, que ella conque vuelen en su vientre mariposas, ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. ¿Por qué estás tan triste, chiquita? Si no te quiero mucho, hija. Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que la haga detalles, que le hable de amor Le conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Beso y quedamos complacidos Si le hace falta un beso, somos el inquieto cierreño ¡Ánimo!